El gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, declaró que el Estado necesita más opciones de transporte público para mejorar su movilidad y disminuir el tráfico pesado que se registra a ciertas horas del día. Señaló que la red Metro se empleará para conectar la carretera 70 con la Alameda y de ahí al área industrial. A su vez, el mandatario estatal habló sobre el llamado que se le hizo por parte de taxistas de escalerillas para que se liberara 21 permisos de transporte. Sin embargo, indicó que desde el gobierno a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se trabaja para que los taxistas no laboren en clandestinidad. No nada más tenemos el tema de escalerías, tenemos el tema también en Río Verde, tenemos el tema en Valles, en la Huasteca, donde muchos todavía no se han puesto al corriente y hay que ponerlos al corriente para que ellos ya tengan sus permisos adecuados. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.